Lo más duro del COVID ha sido tener que vivir como la gente ha estado tan sola. Los pacientes no nos veían la cara, estaban solos, enfermando solos, muriéndose solos. Muy duro. Nos tendríamos que vacunar todos en cuanto nos toque. Me vacunó por mis pacientes y por mis compañeros, por no ser un vehículo de contagio. Yo me vacuno seguro. Gobierno de España.